La doctora Elisa Carrió ha venido pensando esta decisión desde hace un tiempo ya, el 15 de diciembre de 2018, nos convocó a todos en una asamblea nacional de la coalición civicaria donde ella había emitido un discurso similar al de la Emilia ya por el 2003 cuando ella funda la coalición civicaria y aludía a una orden moral expresa que era luchar contra la corrupción, este dentro y fuera de juntos por el cambio y así es como se está dando, ¿no? Y en ese objeto manifestó un alejamiento eventual de la política en el sentido de los cargos, eso que la ciudadanía se quede tranquila, la doctora Carrió no se aleja de la política en sí sino solamente de los cargos, en este caso ella fue diputada nacional por muchos años, candidata a la presidencia de la nación en distintas oportunidades, si no me equivoco en tres oportunidades y bueno, ha entregado mucho de su vida, así que lo mejor que nos puede dejar son sus lecciones y su ejemplo y su testimonio. Ahora, ¿cómo sigue la coalición civica? La coalición civicaria sigue con una fortaleza grande, en tanto ella sigue siendo la líder de la coalición civica, en ese marco tenemos alrededor de 15 diputados dentro de un bloque épico para nuestro espacio político dentro del Congreso de la Nación y por sobre todas las cosas tenemos un armado nacional que ha ido creciendo a lo largo de este tiempo, ha habido una fortaleza por parte de la doctora Carrió en torno a las causas de corrupción que ella misma ha venido denunciando desde el año 2008 que hace tiempo atrás han tenido mayor resonancia y mayores resultados, así que creo que toda la ciudadanía jujeña y no jujeña sino de toda la República Argentina la considera una líder de la oposición nata que ha dado mucho por la República y por sobre todas las cosas que ha peleado con cargos o sin cargos, con votos o sin votos, con el 1,8, con el 50 y pico por los valores de la verdad y la justicia, así que estamos ahí ¿A qué se debe el alejamiento de la política? Poder disfrutar de su familia, poder disfrutar de su familia, de sus hijos, de sus nietos para poder también darse tiempo para ella, alguna vez en la política quienes ejercemos esta actividad, imagínense yo desde los 17 años que hago política, jamás con un cargo la vida política te consume, te consume mucho, así que bueno, ella ha tomado esta decisión en torno a eso, en torno a también preservar su salud, sabemos que ella es preciso de que se pueda cuidar y parte por una cuestión de respeto en torno a los cuidados que también merece tras las denuncias por corrupción en las cuales ella ha emprendido, no se olviden la ruta del narcotráfico contra Aníbal Fernández, entre otras, que demandó que ella tenga custodia. La visita a la provincia de Jujuy la hizo también en un marco de prudencia total debido a que ella tiene que tener muchos cuidados por la entrega que ha hecho.